¡Gracias! Ahí Toma, anda a ponerle toda esta moneda, señor Ahí en el gorro Bravo amigo Bravo, aplode, dale Gracias Bueno, macho Vamos Papá, mirate, ahí tienes el de Minecraft Mira, Minecraft Sí Podemos comprar, ¿no? Vamos, mirá Acá hay otro, Minecraft Y acá hay otro Y acá hay otro Un peluche, Minecraft ¿Y hay más? No me gusta Sí Debemos fotos vécu Nancy Fuerte Maicra? Sí, yo ahora compré el mundo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se dice ya número 1 ¿Me vas a coleccionar? ¡Aca hay uno de Minecraft! ¡Aca hay más! ¡Mirá! ¡Aca hay más! ¡Mirá! ¿Viste? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Mirá! 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 ¿Tenés dinero? ¿Tenés dinero? No tengo un sope ¡Feliz! ¡Denés dinero! ¡Qué querés! ¡Mirá! 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 acá está el nuevo tomo muy bueno está y viene con el postre acá cuánto vale jefe entonces vengan a casa martín si quiere pasar la dirección ya saben y a los nenes se llevaron no te vas a llevar nada voy a comprar tres mejor quiere todo este quiere todo yo quiero tres mejor que queres tres de que? yo quiero uno de minecraft grande pero con que persona que buscaba? que persona que te gusta? si ni siquiera lo juega lo ve viste por youtube pero yo quería como dibujo esto toma ponete a leer esto ponete a leer esto chao maestro mil gracias gracias nos vemos ¡gracias! ¡gracias! ... ... ¿Estás rico, Joaquín? Estás estirando ¿Estás rico, Joaquín? Sí, sí ¿Y vos tomás con esa espada? Ya, tomé con la espada ¿Qué te haces el maloso? ¿Qué te haces el maloso? Dale, vení, acéte el mal ¡Me voy a matar! ¡Tenés! Dale, acétenlo, dale ¡Me volví a loco! ¿Listo? ¡Chao, que sí! ¡Chao! ¡Es marato! ¡Chao! Bueno amigos, antes de comenzar a revisar esta nueva edición de Ibrea sobre el manga de Sein Seiya esta edición de lujo, conocida como Kansen Bank quiero contarles un poquito mi historia con respecto a este manga que es mi preferido, ¿sí? Bueno, mi primer mi primer encuentro con Sein Seiya manga, versión manga, lo tuve con la revista Laser bueno, en una de sus ediciones donde traía un artículo sobre los Caballeros del Zodíaco nos contaba más o menos como venía la historia del manga y todas las diferencias que había con el anime eso ya, de entrada, me volvió loco y me obsesioné por buscar algún que otro manga para ver cuáles eran esas diferencias que se nombraban, ¿no? pero bueno, era un mundo sin internet, un mundo que todo era físico y había que recorrer por suerte, era una época donde empezaron a aparecer las comiquerías y bueno, recurrí a la comiquería más cercana que tenía que es justamente la que ustedes estuvieron viendo anteriormente en el video, ¿sí? esa comiquería que ustedes vieron es la comiquería con la cual yo me inicié en el mundo de las comiquerías ya hace alrededor de 27 años, fácil 25 o 27 años, así que me encontré con el mismo comiquero que le compré los primeros mangas y las primeras revistas, ¿sí? bueno, en esa comiquería encontré esta edición de Los Caballeros del Zodíaco que es una edición de Planeta Agostini, ahí como pueden ver es una edición española a Argentina llegaron de forma importada, ¿sí? y bueno, fue el primer encuentro que tuve con Sensei a versión manga, ¿no? la verdad que me fascinó porque en vez de encontrar como muchos dicen chocante este manga por la diferencia que hay con respecto al anime, lo encontré demasiado interesante porque era como que habían dos versiones de la historia de ese día, ¿no? una la del anime y otra la del manga pero bueno, eran... esta edición no era fácil de conseguir había que recorrer no estaban todos los números pero bueno, traté de comprar todos los números que podía hay que recalcar que esta edición como pudieron ver tiene el sentido de lectura occidental, ¿sí? y bueno, también como pueden ver dice Caballeros del Zodíaco o sea, es como una versión libre de edición del manga original, ¿sí? no es la mejor de todas pero bueno, se podría apreciar bien el tema de los dibujos y la historia más o menos o sea, la traducción más o menos estaba muy bien estas revistas venían en dos formatos una primera etapa con 32 páginas que es la que estoy moviendo luego venía esta que traía 48 páginas y una última edición que era el número 83 que contaba con... no me acuerdo si eran como 80 páginas o una cosa así lo malo de esta edición es que... llegaba hasta el fin del... de Poseidón, ¿sí? o sea, todo lo que vimos en la tele estaba, pero faltaba este... lo que era la saga de ADE, ¿no? que era lo que más me interesaba a mí porque sabía que había una saga más que nunca se había editado o sea, que nunca se había adaptado al anime y si estaba en el manga y bueno o sea, lamentablemente por más que buscara, buscara, buscara no podía encontrar la versión del manga de ADE, ¿no? porque no existía en esta primera edición de Planeta Agostini bueno, acá lo que tengo es una edición argentina, ¿sí? que no se sabe quién la editó pero es un manga que andaba dando vuelta ahí como pueden ver edición argentina obviamente esto no creo que tenga algún derecho ¿sí? algún arreglo con la editorial japonesa y como pueden ver se tomaron la libertad de aplicarle color y dejar una edición del manga de Saint Seiya totalmente asquerosa, ¿sí? literalmente lo que hicieron los argentinos fue tomar esta versión española cambiarle las tapas y este, agregarle el color aparentemente pintado este por alguna persona que seguramente tendría algún problemita porque no sé dónde pudo haber sacado estos colores, ¿sí? pero bueno, esta es la versión o la primera versión de, bueno, del manga de Saint Seiya en Argentina ahí estamos viendo una propaganda de Kablin también, ¿sí? pero bueno, yo compraba todo lo que era de Saint Seiya todo lo que era de los caballeros zodiaco en formato manga lo compraba recorriendo con mi queridas me encuentro con esta edición de Lenat de también española que acá sí ya se puede ver que está bastante bien la calidad de este manga es de esta edición es bastante buena tiene sobrecubierta tiene ahí las notas del maestro Masami Kurumada ¿sí? la verdad que es una muy linda edición ¿sí? bastante fiel a traducción también pero ¿qué pasa? esto era importado ¿sí? esto era importado y bueno, solamente vi este tomo y lo compré no es que traía toda la colección no era que se publicaba acá en Argentina, ¿no? se podía encontrar en algún que otro tomo suelto pero bueno, obviamente es Saint Seiya y lo terminé comprando esto para que ustedes vayan viendo todo el recorrido que tuve ¿no? con respecto a este manga después en un momento no me acuerdo del noventa y pico salieron estas revistas ¿sí? bueno en esta lo que podemos encontrar son todos los diseños de personajes de Saint Seiya versión manga ¿no? ¿sí? estos dibujos venían al final de los tomos y acá lo recopilaron en este librito que se vendían los puestos diarios ¿sí? la verdad que muy bien me gustó me gusta bastante porque sí recopila todos los personajes pero todos ¿sí? los personajes Saint Seiya todos los caballeros por lo menos con sus respectivas armaduras el vestido plot y también salió la misma editorial salió esta ribetita que nos contaba la saga de Hades ¿sí? de la cual no había nada absolutamente nada editado en español bueno es una revista que está bastante bien ¿sí? es como la versión de Hades pero en cuentito pero bueno por fin gracias a esta revista podíamos saber bien la historia de esa última saga la calidad es pésima ¿sí? pero bueno esto era oro para mí en ese momento porque por mucho tiempo estuve muy pero muy intrigado de cómo era la saga la famosa saga de Hades así que esta revista gente me voló la cabeza ¿sí? pero bueno seguía sin conocer el verdadero manga ¿no? hasta este momento épico de la historia del manga en Argentina y Brea empezó a publicar Los Caballeros del Zodíaco Saint Seiya en este bueno en español con su característica bueno la edición de Ibrea que ya Ibrea venía sacando mangas ¿sí? y bueno la verdad que me emocionó muchísimo que Ibrea empiece a publicar este manga porque por mucho tiempo Ibrea estuvo diciendo que no iba a publicar mangas porque el manga era muy diferente al anime y que iba a resultar chocante los dibujos y bla 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 y que no iba a tener éxito pero bueno esto fue como como decir llegó la esperanza de por fin voy a poder leer todas las sagradas y así fue porque me compré absolutamente toda la colección la fui siguiendo al pie de la letra y por fin también este la pude leer pude leer este el manga Saint Seiya de una forma ordenada ¿sí? e incluso en esta primera edición de Ibrea traía aclaraciones ¿sí? ahí como pueden ver e bueno nos contaban todas las aclaraciones sobre la traducción ¿sí? de donde salían los personajes de Masami Kurumada con respecto a la mitología griega una edición espectacular ¿sí? y por fin pude leer Saint Seiya de forma ordenada fue uno de los sucesos más importantes con respecto al coleccionismo en mi vida esta edición de Ibrea de Saint Seiya bueno por cierto también Ibrea sacó lo que es eh nueva dimensión de Saint Seiya el retorno de Masami Kurumada al manga de Saint Seiya una edición a color diría una edición de lujo también ¿sí? la verdad que si bien el manga es repetitivo con respecto a la historia tiene momentos épicos momentos muy emotivos ¿sí? este y era aparte del regreso del maestro Masami Kurumada a retomar su obra más exitosa que Saint Seiya ¿no? porque anteriormente habíamos tenido otras versiones del manga de Saint Seiya pero con otros autores pero esta era la versión definitiva la vuelta eh definitiva de Saint Seiya eh a través de la mano de su propio creador ¿no? la verdad que también sigo este manga lo seguí eh la verdad que no es extraordinario pero tiene sus momentos emotivos épico y además es todo a color ¿sí? y como nos tiene acostumbrado el maestro Kurumada algunos dibujos son impecables y otros son horrendos pero bueno eh el que ama a Saint Seiya lo ama y punto no se anda fijando en esos detalles y yo soy realmente un amante incondicional de Saint Seiya ¿sí? sobre todo de su manga bueno y ahora sí llegamos a la última edición ¿sí? que viene con este primer número que trae de regalo un póster que es realmente gigante yo ahora se lo voy a abrir un poquito por más que no se vea bien ¿sí? es un póster de alrededor de 70 centímetros por casi 50 de ancho no se va a ver bien acá pero ustedes ya lo vieron cuando el muchacho de la comiquería este lo mostró ¿no? pero bueno vamos a lo importante que es esta nueva edición del manga Saint Seiya acá en Argentina otra vez de la mano de Ibrea ¿sí? en la edición como le dije es una edición este de lujo llamada Kansen Bank ya Ibrea había sacado otras ediciones así de este mismo tipo de otros mangas como el de Sailor Moon bueno hace poco también sacó el de Yu Yu Hakusho así que bueno vamos a ver un poquito lo que es la tapa ¿sí? el diseño es todo o sea es fiel al diseño japonés ¿no? salvo por esto esto está rediseñado por Ibrea ¿no? pero después todo lo que es el diseño del dibujo de la tapa todo eso es fiel a la edición japonesa ¿no? acá estamos viendo el lomo y acá sí hay algunos cambios ¿sí? por supuesto porque en la edición japonesa esto está escrito con letra japonesa obviamente y acá creo que la edición de Ibrea me gusta hasta un un poco más que la edición japonesa ¿sí? porque como que está menos cargada ¿no? como que se ve mucho mejor y acá por la parte de atrás también es exactamente igual esta parte que ven ahí como que se va fumando las letras es así no es que se quedaron sin tinta y estas letras que ustedes ven raras son bueno esto está escrito en griego y acá nos cuenta la básicamente nos cuenta la leyenda de el Pegaso ¿no? nos cuenta que bueno que Perseo decapitó a Medusa y de la sangre surgió un caballo con ale que fue al cielo y bla 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 ¿sí? esta edición obviamente es más gruesa que la edición común ¿sí? ahí se puede apreciar más o menos un tomo de estos recopila un tomo y medio de estos o sea esta colección va a contar de 20 tomos en total ¿sí? y bueno esta edición originalmente es del año 2005 o sea en el año 2005 salió en Japón anteriormente hubo otras reediciones del manga ¿sí? de hecho este dibujo que vemos acá no es nuevo para esta edición sino que ya había salido una edición que salió en el año 95 ¿sí? o sea por lo general estas versiones de manga así tipo de looks traen dibujos nuevos del autor pero Kurumada no redibujó las tapas solamente reutilizó dibujos que ya tenía y bueno después se hizo todo el diseño arriba sobre ese dibujo se hizo todo el diseño del tomo ¿no? bueno vamos a ver obviamente tiene sobrecubierta ¿sí? la vamos a sacar y acá que nos encontramos esta mitad de dibujo que ustedes ven es este porque bueno cuando venga el tomo número 2 se va a poder acoplar así de esta manera y va a terminar completando este dibujo ¿sí? está bastante bien eso me gusta esto de las letras o sea rojo sobre rojo más oscuro no es una cagada que se mandó Ibrea sino que así salió originalmente la edición este japonesa ¿no? Ibrea lo que hizo Ibrea lo que hizo fue agregarle algunas cosas que realmente le quedan bastante mejor o sea que lo mejoran bastante a la misma edición este japonesa vamos a ver que contiene este tomo ¿sí? de diferente a la versión común para arrancar tenemos esta página que se despliega ¿sí? y acá podemos ver a los 5 bronces o los sí los 5 bronce protagonistas ¿eh? haciendo sus técnicas a color esto es muy lindo es como un poste desplegable esto no es nuevo ya los japoneses reutilizaron varias veces este tipo de poste al interno dentro de los tomos pero para nosotros sí es nuevo ¿sí? no lo he visto anteriormente en algún manga acá argentina y después bueno empezamos a ver acá tenemos el índice de los capítulos ¿sí? como pueden ver llegamos hasta la mitad de de la pelea de seguía con el dragón y ya empezamos a ver el tomo y bueno como característica especial este tomo tiene las páginas que originalmente salieron a color ¿no? en la primera edición ¿sí? y bueno acá estamos viendo este dibujo del Pegaso la verdad que es increíble Kurumada hace lo que diga mucho por el tema del dibujo pero lo que es animales la verdad que siempre los dibuja de forma prácticamente perfecta y también fue mejorando fue mejorando mucho el tema del dibujo Kurumada ¿sí? tuvo varias etapas ¿no? a lo largo a lo largo de este manga tuvo diferentes etapas pasó de malo a dibujar bien después de regular después bien de nuevo pero bueno acá estamos viendo las primeras páginas que son a color esto es inédito en manga miren ahí Seiya tirado al tener un tamaño considerable este tomo la verdad que se aprecia bastante bien ¿sí? los dibujos se aprecian mucho mejor aparte tiene otra calidad de tinta en la primera edición de Ibrea algunas páginas estaban como saturadas en tinta eso hacía que los dibujos no se dan muy bien esto tiene otro tipo de de bueno de impresión hay que tener en cuenta que ya pasaron alrededor de 15 años ¿no? de la primera edición y después bueno como están viendo también están las famosas páginas que traen dos colores o sea ese blanco y negro más un tono en rojo ¿sí? que esto se usa mucho allá en los mangas ¿sí? que realmente queda bastante bien si gente yo también me acordé con Dorito este estilo así de de pintura de color obviamente no sé recordar al gran con Dorito ¿sí? bueno todo esto que están viendo páginas a color páginas con este estilo de color todo esto es inédito de este manga ¿sí? de esta edición no de este manga de esta edición ¿sí? obviamente tenemos varias páginas así con dos colores pero después volvemos a lo que son las páginas blanco y negro o sea no todo el manga es a color ¿sí? y seguimos y seguimos y seguimos hasta este volver a encontrarnos con páginas a color esto va a variar bastante en los tomos ¿por qué? porque según la popularidad que tienen los mangas en Japón bueno se gana la etapa de la revista y este se le dan diferentes este páginas a color ¿no? entonces quizás en algunos tomos veamos muy pocas páginas a color y en otras veamos bastante páginas a color yo creo que en toda la etapa de de las 12 casas que fue una etapa muy popular en Japón vamos a encontrar muchísimas páginas a color de este tipo ¿sí? como pueden ver la verdad que es un golazo las páginas porque el que leyó este esta edición todas estas páginas que estamos viendo a color la veía como con unas tramas de grises que la verdad que no no dejaba ni siquiera apreciar el dibujo porque se veía como borroneado se veía feo ¿no? así que esta edición la verdad que es un golazo en ese sentido es un golazo ¿sí? y bueno gente esas son todas las páginas que tenemos a color ¿no? después acá tenemos al final del tomo de ahí vemos el esquema de la armadura de Pegaso ahí está la sella también a color y tenemos al dragón shiru también bueno vale la pena comprar este tomo si ya tienen toda la colección de esta edición si ustedes este están pensando que hubo retoques de dibujos o o cambia el argumento de la historia bueno en esta edición no pasa eso o sea básicamente esta edición pero van a encontrar páginas a color mejor calidad de impresión ¿sí? o sea es mucho más lindo y más coleccionable tener esta versión ¿no? pero si no le gusta a Sensei no es que le va a gustar porque lean esta versión no porque es exactamente el mismo manga ahora en Japón hay una hay está saliendo ahora en Japón una nueva edición de este manga que se llama final fan fan final algo así o edición final una cosa así que bueno ahí sí vemos que Kurumada le agrega a este primer capítulo le agrega bueno tres o cuatro episodios que se habían visto en la edición de creo que en la edición de Nueva Dimensión o sea lo que está haciendo Kurumada es incorporar partes para que este manga termine coincidiendo con este ¿no? con Nueva Dimensión ¿sí? también está redibujando algunas imágenes que en la versión original están bastante peorras ¿sí? está redibujando también algunas armaduras ¿sí? la está mejorando así que tiene varios cambios y esa sí sería como la versión definitiva del manga de Saint Seiya ¿sí? incluso tiene diferentes o sea incluso tiene tiene nuevas tapas ¿sí? que tampoco están muy buenas las que digamos pero esta edición para mí es la versión definitiva del manga clásico ¿sí? o sea si hay que elegir una edición para tener este para coleccionar para mí es esta ¿sí? porque es la versión deluxe del manga tradicional sin cambios alguno de lo que es el argumento del dibujo pero mejorando mejorando la edición sobre todo con el tema de las páginas a color la calidad de impresión bueno bueno el tamaño también del tomo ¿sí? entonces para mí esta es la versión definitiva definitiva del manga clásico ¿no? después vamos a tener esa versión nueva que por ahora no puede salir de Japón porque tiene como un contrato de exclusividad esa esa nueva edición que está saliendo ahora con los dibujos mejorados y todo eso pero bueno para mí esta sí es la versión definitiva del manga clásico y vale muchísimo la pena tener más allá que ya sabemos que tenemos esta versión ¿no? o sea yo ya tengo los 28 tomos de esto y dije y no sé si voy a comprarlo de hecho no lo iba a comprar pasamos por esa comiquería pasamos este a comprarle algunas cosas a los nenes y yo la verdad que no lo compré este tomo me lo regaló mi señora ella sabe que soy fanático sin sea me dijo dale compralo y agarró y peló plata y pum y me me lo terminó comprando me lo terminó regalando así que se lo agradezco muchísimo porque me encantó esta edición si este y creo que que vale la pena coleccionarlo aparte no está cara vale 1200 pesos si tengan en cuenta que es un tomo bastante grueso de alrededor de 300 páginas más todo lo detalle que tiene la verdad que vale la pena vale la pena si son fanáticos de sensei si son fanáticos del manga bueno ni le digo si no tienen ni una versión del manga si no tienen una versión del manga y quieren meterse en el mundo del manga de sensei obviamente esta la mejor versión no se van a querer ir a a comprar esta que es horripilante no pero bueno gente eh nada quedó un video re largo ya lo sé es anti youtube este video pero le quería contar la historia que tengo con el manga de los caballeros el día con el manga sensei es mi manga favorito sin duda sé que no es un manga perfecto pero es un manga que amo porque gracias a él descubrí el mundillo del manga este sus diferencias con el anime si y nada tengo un fuerte cariño hacia este manga así que nada gente bueno espero que le haya servido esta información ya saben este este si quieren empezar a coleccionar sensei en formato manga esta es la mejor manera esta es la mejor edición y está empezando a salir acá en argentina todavía están a tiempo de conseguir esta promoción que viene con el póster hay que recorrer comiquería y nada más amigos este video ha llegado a su fin la verdad que fue un video muy emocionante ir con mis nenes a la comiquería a la cual yo compré mis primeros mangas mis primeros comics y bueno tener una nueva versión del manga de sensei otro golpe al corazón tremendo gente si les gustó este video ya saben lo comparten dejar un like si no están suscritos se suscriben al canal y nos estaremos viendo en un nuevo video acá en Dilexy Toys adiós cuídense